Bueno, aquí vamos con una de 5 centavos de 1997 Como verán, la V apenas se distingue Falta la V de centavos, se ve muy mal, prácticamente no se ve Y luego tiene un círculo rodeando el canto La fecha está sobrecargada El 1 y el 9, y bueno, los 9 y el 7 un poco Vamos a dar la vuelta para verla Bueno, aquí Se ve una sobrecarga aquí en la cabeza Una raya aquí Aquí se ve un poquitín agultada, no le vamos a dar importancia También tiene un doble círculo Aquí está sobrecargada dos rayas Aquí sobresale otra raya que va pasando por la nariz Parece que quiere tirar por aquí hasta la cabeza Vamos a ponerlo para aquí, a ver si se distingue mejor así A ver si se distingue mejor, eh Se ve que va una raya pasando por aquí hasta aquí Está ya un poco gastada, pero todavía se percibe Aquí donde la cabeza se ve una raya Cursando la cabeza Aquí se ve, ah, perdonad Aquí se ve varias rayas Aquí se ven varias rayas por aquí Hasta el canto A ver si la L se funde con el círculo Bueno, pues nada, ahí pues la voy a dejar También aquí en la barbilla se ve un poco pegote Una moneda un poquitín complicada esta Aquí se ve un poco pegote y aquí también Os la voy a dejar ahí Que la veáis, vale, ven Ahí que la disfrutéis